¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va a reventar! ¡Vuela y convierte contra el Cristal! 0-2 para el Granca. Bueno, lo decíamos, lo decíamos que van 60... 70 puntos, ¿eh? Para un equipo que anota con muchísima facilidad. Rebol defensivo. ¡Otra más! ¡Dos más uno! ¡Carrera! Quiere hacer ídol de la Liga en Perusino. Han cambiado. Invierten Carrera sin opciones. Tiene que tirar. ¡Michael Carrera rompe! ¡Y va a sacar el dos más uno! ¡Michael Carrera! Tiene que soltar. Tantos balones perdidos por parte de Gran Canaria. ¡Qué pesa! Eso está ganando el encuentro. Khalifa Diok que viene a doblado para Carrera. ¡Que anota! Y el venezolano aro pasado. Y han encontrado la ventaja en ese slip. En esa finta del bloqueo de Khalifa Diok. Deje valorarse mucho. Se le están saliendo los tiros a Ferran Basas. ¡Qué rebotazo! ¡Michael Carrera! ¡Debajo del aro! ¡Apenas con 1.96! ¡Pero qué energía! ¡Vaya instinto para el rebote! ¡Se cierran los dos! ¡Madre mía! ¡Ay cariño Amaya! ¡Mucho cariño ahí! ¡Michael Carrera de 3! ¡Y adentro! ¡Pero cómo ha empezado este tío enchufando triples en ACB! Califa Diok no se atreve con el triple. Prefiere jugar con Ferran Basas. Pero donde era Víctor Benítez. Cabrera de 3. ¡Uh! ¡Vaya presentación para Michel Cabrera! ¡Ahí tenemos al venezolano! Se levantó de frente el bloqueo. Ahí los dos Diop están peleando el uno contra el otro. Balón por fuera. Cabrera de 3. Segundo triple consecutivo de Michel Cabrera. Bueno, la sonrisa en sus labios. Una falta clara. Carrera con la pelota. Michael Carrera. Qué bien lo hace. Cómo se acercó. Le ganó la partida completamente a Luzer. Y 10 puntitos ya. Cómo se acercó. 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 ElPierre. Cómo se acercó. Enseñó por fuera. Chacó. Gracias por ver el video. 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 Es increíble. Es increíble. También soldado universal tremendo para la liga. Temporadón de Cuellar, la campaña pasada, el fade away de carrera. Es muy bueno. Que sea la técnica. Como la van Andorra sufriendo en este último cuarto. Tazul abre para Bucetich. Pase extra. Muy bien ha movido Lleida. Que ejecuta la perfección a 6'40. Ese está reenganchadísimo. No le puedes permitir que tenga ni un centímetro para lanzar. Carrera. Carrera. Se la juega de 3. Triplazo, 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 triplazo. Está muy bien nervioso a pesar de que su equipo no ha empezado nada bien. Carrera. Lanzamiento de dos. Canastón. Qué facilidad el pasico hacia el partido. Carrera. 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 Dos. Y esta canasta, ¿no? Esta canasta, este… Para el equipo de la Ković… ¿Qué? Más dejo por parte de Andor Alvis… ¿Qué hora ha conseguido anotar? ¡Vaya gorro! Lo tengo que ir. Dio hace volar a uno, a dos, el cuerpo de la levanta… ¡Gio! ¡No! Delante del Ángel. Carrera. Es fantástico. Este equipo. Cuando le respetan la atención, la verdad, es que… Es un juego de tiempo… Muchos carreras. ¡Oh! ¡Vaya tapón! ¡Espetacular! Carrera el rebote defensivo y Aguara vuelve a acerturar el gorro que le pone a Demetrio Carrera Pesuquevichus continúa en pista Jornal Zamora, ahí le ven, también ha entrado Kurt Cuap ah, la han siendo punteado, que bien de ahí, ahora lanza una pedrada el tiempo muerto que ha pedido Gerard encuentra lógicamente Norelia con todo Norelia la deja muy mal